¿Qué es lo que tenemos que reproducir? Específicamente si nosotros no somos los compositores de los temas, pues preocupémonos muy específicamente por averiguar por los derechos de autor de los temas que nosotros tenemos que reproducir. Porque casos, conozco un montón, de personas que graban su tema, ya lo tienen listo, mezclado y listo para hacer el máster, o en algunos casos más graves ya no sucede. Ya han listo sus copias, echan las réplicas y no lo pueden sacar al mercado. ¿Por qué? Un asunto muy delicado que son los derechos de autor. Los derechos de autor no tienen que ver simplemente con lo que tú registres como tu propio tema, sino con el respeto que se le debe tener a la autoría intelectual de cualquiera de los compositores o autores de los temas, si estamos específicamente hablando de música, y esos derechos de reproducción. Es decir, lo primero que ustedes deberían hacer inicialmente es verificar con los temas que ustedes van a reproducir, que van a interpretar en su grabación o en vivo, cuáles son los derechos y qué deben pagar por ellos. ¿Cuánto es exactamente? Regularmente aquí hay una entidad que se encarga de recoger todo ello, que todo el mundo conoce, que se llama CERCO y ASIC, el asunto de hacer las maquetas, o el anteproyecto, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser su proceso o su producción en total. Entonces, el tener claro su idea, haber escogido los temas, y lo siguiente es tener claro cómo está el arreglo instrumental y demás, nos lleva a un punto donde nosotros comenzamos a hacer algo que se llaman maquetas. Las maquetas es lo que regularmente suelen llamar secuencias, que no son más que una canción hecha en un software marca de cualquiera de las que están en el mercado, sea Sonar, llámese Pro Tools, llámese QBase o cualquiera de los que hay en el mercado, que les permite a ustedes tener una idea un poco más clara y más práctica de lo que a ustedes les suena en su cabeza. Es decir, tener en cuenta que en ese punto ya ustedes tienen un bosquejo del dibujo que tenían originalmente en la cabeza. El productor, el ingeniero y el músico. Yo, por mi propia concepción personal, prefiero que regularmente en el estudio estén solamente estas tres personas, específicamente en la sala de control. Porque si hay más personas se suele distraer la atención del ingeniero, se suele distraer la atención del productor, etcétera, etcétera, te cambia el ambiente de la cosa. Lo idóneo es tener varios, por lo menos, micrófonos que escoger. Y que tú puedas tomarte el tiempo, obviamente si lo puedes hacer, lo idóneo sería que lo pudieras hacer. De experimentar si con este micrófono te funciona, o con este micrófono no te funciona este instrumento o esta voz. Y a eso habrá que agregarle otra serie de factores, como los famosos preamplificadores y demás. Conozco muchos casos en los que se han hecho, inclusive canciones muy famosas, en lo que los norteamericanos llaman Project Studios, estudios pequeños. Y es una vez más el asunto de que tu concepto musical está por encima del concepto técnico. Obviamente, la mayoría de veces, en algunos de los casos, lo que sucede es que tu canción fue trabajada con tanto cuidado, y por una persona que sabía específicamente lo que estaba haciendo y le han metido tanto trabajo, que no importa que sea el último equipo de última generación. Obviamente que esos equipos tipo A de última generación, lo máximo de los estudios, y lo que te valen, no sé, 3.000, 5.000 y 10.000 dólares, pues por supuesto que tiene una razón de que eso cueste lo que cuesta. Pero puedes hacer una buena canción y una buena producción sin tener los equipos de última tecnología. El ejemplo más claro es que hoy en día casi todo el mundo suele trabajar con un aparatico de estos. que es un iVoox, de uno de los softwares más famosos, sin decir que sea ni el mejor ni el peor, es uno de los softwares que más se venden en el mercado, que se llama Pro Tools. Y se trabaja bastante bien, se trabaja bastante cómodo, y hay otra serie de ofertas en el mercado. Tener claro un cronograma de trabajo. Eso te ahorra tiempo y te ahorra mucho dinero. Muchas veces, pues no todo el mundo tiene el presupuesto para poder gastar a manos llenas, y no creo que hoy en día casi nadie lo tenga, en los grupos gigantescos que se pueden dar el lujo de experimentar un poco en el estudio. Pero yo digo es que tú tengas claro exactamente qué vas a hacer, en qué sesiones lo vas a hacer, y de qué manera lo vas a hacer. Es decir, que tengas una bitácora de vuelo previa, para que puedas trabajar directamente. Yo pienso, por ejemplo, también en el concepto que hablábamos ahora de la técnica. Que tienen los ingleses para ejecutar o grabar la batería, y cómo la grabamos nosotros acá. Es cuestión de concepto. Esa técnica que ellos tienen allá es tan colaborativa como la que tenemos nosotros aquí. Lo que pasa es que cuando entramos al estudio, queremos grabar cómo suena allá, y no cómo quiero que suene aquí. Ese es el problema, la música es elemental simple. Es cuestión de concepto, porque obligadamente la torta no es igual en la música para todos. La gran diferencia, y que lo hace hermoso, es la diferencia de conceptos musicales que llega a un público, que llega a otro público. Un grupo colombiano, grabado en Colombia, suena chévere, a mí me gusta. Fue a México, lo mandó una compañía aquí, Sony. A Sony, porque tú sabes que cuando se va a lanzar un producto internacional, normalmente en México, o en Estados Unidos, van a sentir más ese producto que para prioritario. Antes de hacer los discos, de hecho, antes de empezar con el proceso de grabación, ustedes tienen que saber a quiénes le van a vender esos discos. A quiénes le van a tocar la puerta. Entonces yo por eso aquí pregunto, ¿a quién vas a vender? Atrapar nuevos nichos de mercado, de pronto gente que les guste nuestro género musical. De pronto, se me ocurrió hacer un género, o hacer una propuesta completa y muy diferente, y quiero lanzársela a este determinado grupo. Regularmente la música tiene que ver con dos tipos de necesidades. Con las individuales, que son las que van a enfocar respecto al gusto que yo, como persona común y corriente, tenga respecto al género musical, lo que hablamos en un momento. Y también tiene que ver muchísimo con las necesidades colectivas. ¿Por qué? Porque yo lo estoy enfocando a un sector, a un grupo específico. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una banda de rock. Pues obviamente me interesa es la gente a la que le gusta el rock. No a la que le gusta el ballenato, o no a la que le gusta, no sé, la música carrallera. Porque es que ellos no me escuchan, a mí me escuchan son ellos. Los que escuchan rock. Entonces hay que tener en cuenta qué necesidad está teniendo ese mercado, o ese segmento de personas a los que les gustan. La demanda básicamente es la capacidad de comprar y la disposición que hay de comprar. Lastimosamente porque el poder adquisitivo nuestro es muchas veces pues reducido, mínimo o demás. Pues no podemos comprar lo que quisiéramos. Por eso lastimosamente, lo digo bien duro, a grito entero, eso es posible. Se compran discos de dos mil pesos. Porque todo el mundo quisiera tener el original. Pero muchas veces el poder adquisitivo no deja que la persona de pronto lo quiera comprar en ese momento. Sin embargo yo los invito a que aburren ellos. De verdad. Y compremos de verdad lo que sí. Porque eso de verdad que le está quitando trabajo a mucha gente. La diferenciación es la razón de ser del mercado y la homogeneidad su enemiga. Eso es clave. Yo no me puedo parecer a ellos. Y yo sé que cada uno pone su serio personal. De alguna manera. Pero volvemos a caer siempre en las mismas cosas. Porque de pronto escuchamos que aquí nos hicieron algo que de pronto les quedó bien. El que está mirando a nosotros también. Y caemos en eso de la homogeneidad. Los valores agregados son los que realmente hacen que un producto en este caso, en la cuestión musical, sean mejor que en uno o en otro. Valores agregados como que de pronto el artista se lleve más deseo al público. O sea, se acerque y vamos a las personas. O valores agregados como que si es una orquesta de las que tocan, pues, por ejemplo, en bares, en tabernas, en las fiestas, etc. Yo tengo que dar un producto diferente. O el que lleve con una novedad, pues, busca. Por lo menos interesa. Uno dice, oye, escuchemos esto. Puede aquí detenar, digamos, más adeptos o menos adeptos. Pero la gente los escuche solamente por la curiosidad de ese nuevo libro que llegó. Saque su disco. Sáquelo inyectado. Uno saque el quemado. Y si no tiene para hacerlo completo, que con el libido y con la cosa, sáquenlo en un empaque bueno. Y si no tiene para hacerlo.